Dentro de muy poquito vamos a estar en Bruselas, el equipo de Cuba Información, junto con activistas de derechos humanos, relatores y relatoras independientes de Naciones Unidas, miembros de la abogacía, personas de la solidaridad y de la emigración cubana. Y en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, se va a celebrar el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, un tribunal popular de carácter simbólico para juzgar el crimen, el gran crimen, la gran violación de derechos humanos, que significa esta política de asfixia económica contra el pueblo cubano implementada por Washington. Tenemos ya los primeros mensajes previos a este tribunal, apoyándolo, personalidades. Es el caso del actor español Carlos Bardem, que en un mensaje en vídeo decía el bloqueo es una herramienta contra los civiles, por eso es criminal e injusto. Alfred de Zayas, en otro vídeo, dice el bloqueo contra Cuba es un crimen de lesa humanidad. Bueno, pues allí vamos a estar, en Bruselas, en ese sitio que es un criadero de caimanes, hay que decirlo, porque, entre otras cosas, ahí es donde el lobby sionista establece sus contactos, sus presiones a los europarlamentarios, para que luego los gobiernos y las fuerzas políticas de Europa no protesten por todo el genocidio contra el pueblo palestino, para suavizarles y para conseguir sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Efectivamente. Bueno, ya estaremos con nuestra voz, con nuestro accionar también en favor de la solidaridad hacia el pueblo cubano, condenando la política criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba y también contra otros pueblos, como el pueblo bolivariano de Venezuela. O sea, todas estas acciones imperialistas serán condenadas también en Bruselas, teniendo desde luego como principal reclamo el desmantelamiento de esta política hacia Cuba expresada, que se va a expresar en este tribunal internacional en Bruselas. Hay que recordar que recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas, 187 países, representantes de 187 países, exigieron una vez más, por 31 ocasiones, el desmantelamiento de esta política criminal y genocida del imperialismo norteamericano contra Cuba. Los únicos que apoyaron o se mantuvieron en este crimen, en esta política criminal, fue Estados Unidos e Israel. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y se actuó Ucrania también, ¡qué casualidad! Bueno, otro de los apoyos en vídeo que se ha recibido es el del ex secretario general de la UNESCO, no, perdón, director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, es una de las personas que apoya también este tribunal. Y frente a este tribunal, frente a la iniciativa de acabar, de juzgar un crimen, porque ahí va a haber jueces, juezas, va a haber fiscales, etcétera, frente a esto, la contrarrevolución, ¿sabes a qué está llamando? Te lo voy a leer. En favor de la ley Helms-Burton. No. Sí. Contra el bloqueo interno de Cuba. No me digas. El mensaje es claro. O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de decir, no, es que tiene que haber libertad, democracia. No, no. Es que lo que quieren es apoyar la ley Helms-Burton, una ley que está dañando incluso a los intereses europeos, o sea, a las empresas europeas, pero con qué cara, más dura. Incluso también a los autónomos, a todos estas, bueno... Las MIPIMES, el sector privado cubano. A todo el sector privado, efectivamente, a todos los autónomos, el sector privado que se ha ido desarrollando y se ven afectados también por esta política. Es una política que tiene, repetimos, un impacto en toda la sociedad cubana, en todo, empezamos hablando del deporte, pero también hay que decir que a las mismas MIPIMES, que tiene, bueno, muchas dificultades, a todos los que tienen, están desarrollando los emprendedores, que están desarrollando sus negocios, pues también se ven seriamente afectados por esta política. Y que estas personas... Vaya, yo no puedo creer eso. No, no, aparte son un poco idiotas. Idiotas, pero si uno dice sinvergüenza, se queda corto. Si uno dice descerebrado, si uno dice porquería, se queda corto. Se queda corto porque es que no hay calificativo que pueda describir el alma de esta gente, la mente que no tiene esta gente. Con respecto a Cuba, realmente van a ser un ridículo espantoso, sin duda. Porque en este tribunal, en este tribunal montarán su show, su pataleta ahí, pero es que es un clamor universal. Hay que repetir, 187 países están exigiendo a Estados Unidos que desmantele una política que es criminal, que es genocida y es ilegal. Bueno, pues ahí estará la gusanera, vamos a decir, tal como se le llama. La gusanera con Estados Unidos e Israel. Y nosotros vamos a estar con Cuba y con Palestina. Ahí nos vamos a ver. Ahí nos vemos. La solidaridad con el pueblo cubano y el pueblo palestino es la que hay que mantener hasta vencer, hasta vencer a los odiadores y vencer el crimen, el crimen y el genocidio que tiene que parar ya. Tiene que parar. No hay justificación para ello. Si se habla de justicia, hay que decir que basta ya. No hay justificación. Por eso, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, eso es sabido. El ocupante es Israel. Los desplazados es el pueblo palestino. Y ya van 10.000 muertes por el terrorismo del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Basta ya. Basta ya. Solidaridad con Cuba y con Palestina. Hasta el próximo batazo.